¿Qué es la Universidad Nacional de La Rioja? La Universidad Nacional de La Rioja, al igual que todas las universidades argentinas y de la región, Latinoamérica y el Caribe, están celebrando los 100 años de la reforma universitaria. Ese magnífico hecho revolucionario que tuvo lugar en Córdoba, pero que sentó las bases y el ideario para la reformulación de la Universidad Argentina. Los entendidos consideran que ha sido la reforma de Córdoba, no solo el hecho principal de la reconfiguración de la Universidad Argentina, sino también el legado de una cultura universitaria, política, social, y también de los parámetros sobre los que se asienta la Universidad Argentina y Latinoamericana hasta el presente. Y el desafío hoy es no solo rescatar aquella cultura, aquel ideario, sino profundizarle y darle un sentido de actualidad. Y la comunidad de La Rioja en particular asocia a este hecho revolucionario de Córdoba, el hecho revolucionario de La Rioja que ha sido y es la toma de la ULAR, que a su vez es la configuración de la Universidad de Los Riojanos, de la nueva Universidad de Los Riojanos. Hechos políticos e institucionales de gran trascendencia e importancia, no solo para la comunidad universitaria, sino para toda la provincia de La Rioja. Eso es lo que me ha parecido oportuno traer hoy a la Feria del Libro, como un motivo para celebrar, pero un motivo también para debatir. La revolución de Córdoba y la revolución de La Rioja dan lugar a una nueva universidad, a nuevos desafíos, a nuevos contenidos, y hoy la comunidad universitaria de La Rioja quiere estar a la altura de esos desafíos. Yo creo que es muy bueno rescatar estos hechos, pero es mejor hacerlos presentes, actualizarlos y generar un debate productivo, rico, y que establezca las bases de lo que ha de ser de acá en el futuro, una nueva dinámica, un nuevo ideario y una nueva cultura universitaria para todos los riojanos.